Fruta, pero no tengo licuadora y estar prestando, que me hace feo, luego qué tal se me jodan mis manos, mi vieja sale nuevo, le digo... Ay, ¿y cómo sería el helado licuado o cómo? Porque como de esos helados locos de piña que le dicen, ya es licuada la piña, entonces yo no tengo el helado, porque eso se me jalan, porque a mí me han preguntado por eso, pero como no hay, y se me hace feo, estar prestando, digo, porque igual para licuar mis frijoles tengo que estar prestando licuadora, porque pagar también, hay una señora que hace favor, pero cinco cristales, la libra de frijol que ella muere, hay que pagarle. ¿Por libra cobra? Por libra, a la que nos hace el favor, a nosotros nos ha hecho el favor, doña Ana, pero le digo, más cuando, digo, con doña Ana, le digo, cuando había paso aquí, sí, uno pasaba aquí rapidito, pero ir a la gran vuelta nos cuesta, mejor procedemos pagar, está más cerca. Vea, así va quedando la estufa ya, va agarrando, colorcito bonito, esta es blanca. Caliente el agua, caliente el agua con el sol. Ah, no le gusta el agua fría. ¿Por qué? Ya casi, Amalia. A casa los niños, ven. ¿Qué dicen los niños? Nene, ¿no te gusta el agua fría? No. ¿Por qué? Porque me da frío. Te da frío. Solo calientita para bañarse. ¿Y cómo la calientan? Solo calienta. ¡Hala! ¿Igual la nena pequeña? Sí. Sí, ahorita la vamos a ir a bañar. Sí. Ahorita ya está caliente el agua. Ya está caliente el agua. Hasta hirviendo está. Así no va a decir. Ahorita no me da frío. Vean, vean, adentro ya está. Ahora está. Ya está. Yo antes pensaba que si me barrían los pies, no me iba a casar, pero no es así. Dicen que si me barren los pies me voy a casar, pero con un señorón. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Es así el dicho. Lo que dicen también de que si uno pisa la cola de un gato, uno pierde el matrimonio, pero no es cierto porque yo ya he pisado un montón y pues... Son creencias, pa. Dichos de la gente. Sí. Entonces bárramelo si es. Ah. Lo bueno que no es grande el espacio. No, eso es grande. No se complica tanto. Ya cuando nace otro bebé, se dice él que va a hacer la lucha, comprar otro lío de láminas y forrar esto, así ven. Vamos a meter otra cama. Sí, pues. Porque ya no va a caber adentro. Así él tomó otro cuartito aquí afuera. Ah, vamos al correo, vamos a meter otro cuarto. Y aparte la cocina. Ajá. Va a haber que moverla. Va a haber que moverla. Sí. Hasta aquí prácticamente. Si puede, estaba pensando en comprar otro lío de lámina, a ver qué se dio, va hacia adelante porque meter otra cama para el otro bebé, porque todos ahí ya no vamos a caber. Ajá. Sí. Ya serán cinco. Sí. Ajá. Ahorita iba desde el nene, se va parando y me va a dormir, luego, gracias, se va para allá, luego, solita yo duermo en la cama, luego, porque la pena que me puede golpear. Sí. Como es loco para dormir. Mal patada. Sí. Ahorita voy a ir a lavar los... Sí, a lavar los trastes. Ah, ok. Vamos a... Ya, miren. Ya van a estar. ¿Cuál es el frijol que te trae? Un buen frijol. Ah, ¿cuál es el frijol? Sí. Ah, ¿qué vamos a caer nosotros? Ajá. Claro, pero como a mí como están así de olla de barro, pues son bien ricos, sale otro sabor. Bien espesito. Ahorita uno le echa cebolla y le echa ajo. Ahorita vamos a lo... Esto que es calga. Chiquísimo. Claro, cuando uno los cose con olla de aluminio no salen igual. ¿Ya que no? No. Increíble. Solo revienta nomás y ahí quedó. ¿Y ahí cuánto tiene de frijol? Ahí hay una libra. Ajá. Una libra. Ya casi ya no está. Ya hay otro poco, porque le digo que me va a dar cosas más, porque no alcanza una libra. ¿Una libra para cuánto le alcanza? Solo como para dos tiempos. Ni para un día. No pues. No, porque como ya bien arreglados, son bien ricos. Sí, tienes razón. Ya parado no pasan. Hasta con tortitas doraditas y todo ahí. Ni cosquillas. A mí me gusta bastante el frijol. Yo casi todo el tiempo, desde pequeño, desde que era niño, así ha sido y así crecí. Me ha gustado siempre bastante el frijol. En toda comida casi lo acompaño con frijolito. Yo soy muy frijolero. Sí, bastante. ¿Y hay personas que no les gusta el frijol? No, no les gusta. Yo si puedo como pollo, carne o lo que sea, siempre me ha gustado el frijol. Sí. Bueno, entonces doña Jerica, nosotros hacemos lo que usted nos ordene. ¿Ese queda para lavar o no? Sí, ahora a los tracos. Vamos a ayudarle aquí a ver. ¿A que no cargue? Sí. Y su famosito, ahí se veía. Allá está. Allá está. Ya está todo listo. Los niños se listan porque nos vamos a ir a echar el chapuzón. Y no se quita hasta en la tarde. Hasta como a las 2, 3 de la tarde se quita el sol. Pero a esa hora se atrasa usted, ¿va? Ay, a esa hora ya. Ay, lo voy a montar. Prácticamente tiene que asolear. Ya, por la tarde ya, de agua, de una vez, caía. Aquí otro hogar que me dio porque caía así como de lado. Mira, caído, se han caído. Igual me lo ha sacado para el hospital. Ay, la verdad. Vale, aquí ve. Sí, este. Cuando llueva, mañana se pone peor, ¿va? Señor, todavía. Yo creo que está reseca la tierra y con las piedras se resbala a uno. Está que en lo seco y también en el invierno es peligroso. Sí, también da pena. Vamos a ver, vean. Este es el lugar donde doña Angélica lava ropa y también trastes. Lo bueno que aquí hay agua las 24 horas o cómo? Pues, no, señor, ya a las 6 de la mañana ya no hay agua. Mira, ahorita no hay agua. Aquí hay que guardar agua. ¿A qué hora viene el agua? Ya hasta a las 8, ¿eh? Raro cuando sí. A las 8 de la noche. Ajá. Lo que tiene como aquí es embajada, el agua pasa de largo para abajo. Sí, pues. Si la gente cierra de abajo, entonces ya empieza a abrir. Ustedes cachan. Y es que está en bajo, más de arriba les cuesta. Pero mira que allá sí hay agua todos los días, todos los días. Sí. Pero el mero centro, ¿no? Dice que hasta las 11 de la noche llega el agua. No, allá todos los días hay agua. Aquí como ya son las últimas casitas, ajá. Pero bien hay casas donde no hay agua. Sí, porque ya que ahora hemos estado en lugares mejor. No, y que le dé la voz. Hemos estado en lugares donde estamos ahí y no hay agua, ¿sí? No, ¿verdad? No quedas ahí por donde mi tío, chicos, hija, es ahí para ver agua. Ahí sí, más arriba. Sí, ahorita, sí, pero más para abajo ya no hay. Hay una casa que no, a esta hora. Igual de mi suegra. Ahí, luego solo no porque está lejos, luego si no, ahí me vengo a lavar, luego que ahí todo el día hay agua. Calidad. Y ahorita en tiempo de verano, ¿cómo cuesta? Cuesta con el agua. Hasta allá donde vivimos nosotros. Ahí son las que están, ajá, batallando con el agua. Ajá, batallando con el agua. A lavar los tracos. Ah, ok. Miren los niños, ahí se pueden enfocar, vamos a ver cómo se bañan. Eches el agua, pues. ¿Está frío o está caliente? Lena. Así quisiera estar bañándome yo ahorita. ¿Está frío o está caliente el agua? Está caliente. ¿Ah, sí te gusta? Sí. ¡Hala! Como les pega el sol, ya se echa mucho, ¿verdad? Sí, y la desperdicia. Sí, y no hay. Quiero una palanca, mejor. Pero ellas tienen agua. Yo les dejo a lavar primero el agua de mis tracos y después los dejo a ellos que se bañen con lo que sobra, porque es donde dicen, ahí es por un pato, parece. Imagínense que tuviera un río cerca. Ay, Dios, no sales así, lo hacen cuando vamos con mi suegra. Allá están y vas a echar agua. ¿Ahí arriba, ya ve? Allá sí, vas a los sacos. Ni lo aguanta, ayude ahí. Ay, te voy a dar un guacalito. Ay, no está caliente el agua. No. Ay, ya le dio también frío a usted. Ay, ya se va a friñar. No, yo pensé que estaba caliente el agua, pero no. Pero ellos hicieron la idea de que si estaba caliente, porque ni que la fría le da frío. Pues hicieron los fuertes. Sí, hicieron los fuertes. Vaya, ¿aquí está el jabón? Ahí está la alcalada. Doña Angélica, en ese pedacito de lavadero. Sí, señor, si yo no tenía lavadero, ese doña Ana me lo regaló. Doña Ana, mamá de Jeremías. Sí, ella me regaló este lavadero y aquí fue que lo pusimos. Estos ya se me han quebrado, estos bambú no aguantan. Como tanta agua se pasa. Sí, pues se pudren, ¿verdad? Sí, se pasa. Este, mire, ya está. Para acá, este está torcido, ¿ves? Y para lavar también ahí. Sí, aquí, porque... ¡Hala, gracias! ¿Y cuánto tiempo se hace lavando? Ah, pues cuando es bastante ropa me hago media hora, una hora. Por el espacio de lavadero. Yo me pregunto a las chamarras, ¿cómo hace para lavar las chamarras si son grandes? Ah, sí, también. ¿Y tiene hoy sábanas que lavar? Sí. Hoy vamos a ver entonces cómo... Ya saqué tres ayer, hoy me toca una, luego no aguanto sacarlas todas, le digo yo. ¡Hala! Con pocos. Sí, se ve que sí es complicada su situación. Cuesta, señor, por eso le voy a hablar y yo quisiera una mi pila, le voy a hacer la lucha, le digo, pero no hay cuándo, le digo, porque... Uno me dicen que es barato, otro me dicen que es caro, hasta aquí solo Dios sabe, porque yo nunca he tenido. Sí. Pero... Pues nosotros allá las compramos a 575, ahorita están a 575. Anteriormente estaban a 500, pero como usted sabe que todo sube con... Todo sube, porque ya se me habían dicho que el carco estaba a 125. Uy, cuando lo compré me dijeron 135. Uy, le igual subió, le digo yo. Sí. Sí, rápido sube las cosas. Vean Amalia, la Amalia tiene experiencia. Sí. Ahí se dejó vayan la nena. Se dejó, pensé que no se iba a dejar, pero no. ¡Ay, es frío! ¿Es frío? ¿Tiene frío? Es frío, pero no. No. ¿Es frío? Ya casi, nene. Sí. Ya se baña solito. Sí, pues. ¿Él cuántos años tiene? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Ajá. ¿Y la nena? Ya se quiere ir a la escuela, pero le digo a él que molesta mucho, así. Ay, sí, solo como oyente sería, va. Ajá, pero como la escuela paro, uno está hasta allá arriba, en el centro salida como estoy, yo le digo, me cuesta. Sí, pues. Yo creo que es mejor que dé tiempo para el otro año, le digo yo. Mucho esfuerzo para usted, va. Sí. Yo creo que es mejor, no, pero para el otro año, poco a poco le voy a enseñar. Sí, yo aquí le digo, don. No, pues, como cuando termina de echar el vacimiento, yo le hablo, mamá, ya hay agua. Luego se levanta ella con mi hermano a carriar. A horas de la mañana. Entre los dos, se acarrean para adentro. Porque si espera, hay veces mi hermano le dice, mamá, más tarde, porque hay mucho frío. No, levantatele, mamá, más tarde, no hay agua. Se tiene que levantar mi hermano, porque ya a las seis ya no hay agua. O sea, aquellos tipo cuatro o cinco en la mañana. Se levantan. Ajá. A ver agua. Sí, cachan. Sí, cachan.